Yo hablé con el futbolista, le expresé toda la información que tenemos de manera reservada en ese momento, ya es pública, la autoridad del ELN, lo cual significa que el ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz, ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan y en la medida que el tiempo pase se torna muy peligroso la circunstancia en la que está el señor Díaz. Entonces, yo creo que primero, el rechazo total a lo que ha hecho el ELN. Segundo, de cara a la reconstrucción de la confianza, las posibilidades de la paz en Colombia, tiene que hacer un esfuerzo inmediato y profundo para liberar al señor Díaz. ¡Quéito!